¿Qué es la República Bolivariana de Venezuela? Día de Acción Internacional, felicitamos a la Federación Sindical Mundial, la histórica FSM, por sus 74 años de lucha combativa en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Valoramos y agradecemos altamente las campañas impulsadas por la FSM en solidaridad con Venezuela ante las amenazas y medidas unilaterales y coercitivas por parte del imperialismo. Y la instamos a profundizar esas acciones de apoyo al derecho a la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano. Igualmente, confiamos en que podremos seguir contando con el apoyo de la FSM a nuestras luchas contra los ataques de la patronal pública y privada y contra las políticas regresivas que empobrecen a la clase trabajadora, fortaleciendo a la burguesía. Por último, queremos enviar un saludo especial al Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Afiliadas y Amigas de la FSM que se desarrolla en estos momentos en Argentina, donde se encuentra el camarada Pedro Euse, Coordinador General del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, participando en representación de la Corriente Clasista de Trabajadores Cruz Villegas y la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTB, expresando las posiciones del movimiento obrero y sindical clasista venezolano. Los proletarios del mundo nos unimos para vencer. ¡Venceremos! 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 ¡La miseria sabremos vencer!